El día 23, la semana pasada, tuve el honor y el orgullo, como diputado de Albacete, de intervenir en la Comisión de Justicia como ponente primero en el proyecto de ley de simplificación de obligaciones de información y documentación de fusión y excisiones de sociedades de capital. El texto, tras una laboriosa negociación, se consiguió aprobar por unanimidad. Se transaccionaron tres de las 24 enmiendas que se habían presentado por parte de los grupos parlamentarios y se rechazaron 21 de las 24 enmiendas, ya que ni mejoraban el texto ni las cuestiones que planteaban eran cuestiones ajenas a la directiva que se transponía de la Unión Europea. Destacando entre esas enmiendas una enmienda de CIU, en la cual, de alguna manera, venían a limitarse los derechos de separación de los socios. Creo que, personalmente, es un orgullo y un honor, como diputado de Albacete, haber podido representar a esta provincia en un evento tan importante como es la promulgación de la ley. Con la unanimidad de todos los grupos parlamentarios se demuestra el espíritu de consenso que viene primando en el Partido Popular a la hora de la promulgación de las distintas leyes que deben regir el sistema o las continuas reformas de la sociedad española. Por otro lado, quiero también destacar una carta dirigida por el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Alfonso Alonso, al presidente del Congreso del Diputado, don Jesús Posada, en donde le solicita que reconsidere la decisión que, en su momento, concretamente la semana pasada, tomó la mesa de la Cámara de ceder al Grupo Parlamentario a Mayor una de las salas del Congreso para la realización de un acto de la plataforma Nafarroa-Vicirique. El Grupo Parlamentario Popular ha venido recabando información de la verdadera naturaleza del acto y de los participantes en la misma, comprobando que varios de los participantes son miembros de la organización terrorista ETA. Por lo tanto, existe una gran incongruencia entre la petición que, en su momento, formuló a Mayor y la realidad del acto que se va a realizar. Máxime, con las últimas noticias, en donde, gracias a la intervención de la policía, han sido apresados dos de los principales dirigentes de la organización terrorista ETA, lo que demuestra, una vez más, que esta banda de asesinos sigue latente en la sociedad española y, hasta que nos entregue las armas, tendremos que seguir la lucha constante y directa contra las mismas. Por último, quiero informaros también, muy brevemente, de uno de los hechos importantes y trascendentes para la recuperación, para el crecimiento económico y la política de empleo. Y ha sido la reforma laboral. Con la aprobación de la reforma laboral, el Partido Popular demuestra, una vez más, su vocación de consenso con los distintos grupos parlamentarios. Se han admitido 70 enmiendas al texto original, de las cuales ocho enmiendas corresponden al Partido Socialista Obrero Español. Con las 70 enmiendas se ha permitido enriquecer el texto original del Real Decreto, pero sin cambiar, o mejor dicho, sin alterar en ningún momento la esencia de la reforma que en su momento promovó el Gobierno en el Real Decreto mencionado. Se trata de una reforma pensada solo y exclusivamente para el interés general, para frenar la destrucción de empleo ante el fracaso de la política laboral del Partido Socialista. El Partido Popular ha hecho un gran esfuerzo por alcanzar el mayor consenso posible, a pesar de que el Partido Socialista, en la anterior legislatura, no asistió ninguna de las enmiendas presentadas por el Partido Popular. Con esta reforma, la sociedad española demuestra, una vez más, que ni es inmovilista, ni es rígida, ni se niega a los cambios. Frente a las críticas de los sindicatos, y frente a las críticas que ha venido haciendo el Partido Socialista, hemos de decirles y recordarles que la rigidez en las relaciones laborales no es un derecho de los trabajadores, es más bien una amenaza para el trabajador. Es preciso reformar, como se ha hecho el mundo laboral, la reforma laboral, para adaptarlo a la realidad de la situación europea actual. Las principales aportaciones de las enmiendas al proyecto de ley son, principalmente, por un lado, el apoyo a los emprendedores. Ese apoyo se tendrá en cuenta la situación o las necesidades específicas de los autónomos en la planificación y subsistencia de la formación profesional. Por otra parte, se limita la vigencia de los contratos indefinidos de apoyo a los emprendedores hasta una tasa de empleo del 15%. A partir de esa tasa de empleo perderá la eficacia el llamado contrato de trabajo en de río. En segundo lugar, se hace una mayor apuesta por la formación. El permiso de formación se amplía de tres a cinco años y solamente podrá ser utilizado como medio de incremento de la empleabilidad, no para otros fines de la empresa. A los contratos de formación y aprendizaje podrán acogerse todos aquellos trabajadores, incluso los que cursen formación profesional en el sistema educativo. Y, por otro lado, tampoco habrá límite de edad para las personas discapacitadas o aquellos colectivos en situación de exclusión social. En tercer lugar, hay una mejora de la capacidad de las empresas para adaptar a las circunstancias económicas, de tal manera que se fija en un año, en lugar de dos, la ultraactividad de los convenios. Esto es, el periodo que sigue vigente un convenio colectivo una vez que ha sido denunciado. Como sabéis, en el texto del Real Decreto se decía que fuera por dos años la ultraactividad del convenio y con las enmiendas que se han presentado se ha reducido a un solo año. Se potencia, por otro lado, la protección y seguridad jurídica de las empresas y los trabajadores, de tal manera que se amplía a un solo año, en lugar de dos, como decía el Real Decreto, el cómputo de ausencias de los trabajadores para que se escase a causa de despido objetivo por incentivo. En estas faltas de asistencia al trabajo no se computarán en ningún momento las enfermedades graves o situaciones o enfermedades como, por ejemplo, el cáncer. En cuanto a los despidos colectivos, se exige que los tres trimestres de reducción de ingresos y ventas que se utilicen para despedir de manera objetiva por causas económicas a un trabajador sean contractados con el trimestre del año anterior. Por otro lado, se potencia el arbitraje y la mediación como solución de los conflictos entre empresa y trabajador y se refuerza la intervención de la autoridad laboral en los casos de despidos colectivos. Se han introducido también enmiendas en cuanto a la jubilación, en el sentido de que se elimina la jubilación forzosa de los trabajadores. Y, por otro lado, en materia de prejubilaciones, en los causos de extinción de los contratos por causas de despidos colectivos, se protegerá a los mayores de 50 años frente a las empresas que vengan arrojando beneficios y que, aun así, acudan a los sistemas de extinción de los contratos por causas económicas. Se promueve la conciliación de la vida familiar, racionalizando más los horarios de los trabajadores para permitir una mayor compatibilidad. Se buscan, entre las enmiendas, las medidas de apoyo a determinados colectivos. Se amplía las medidas, como, por ejemplo, a las víctimas del terrorismo. Se amplía también medidas extraordinarias al sector turístico, de tal manera que los trabajadores, el contrato fijo discontinuo, se amplía también para los meses de marzo y noviembre. Y, en definitiva, se amplía también la protección a personas con discapacidad. Por otro lado, se refuerza el control del gasto público, equiparándolo a los altos cargos de las empresas privadas. Estas son medidas de importante calado y medidas no coyunturales, sino estructurales que tienden a la modernización de España, a la reducción del desempleo y a colocar a España dentro de lo que son las políticas laborales dentro del contorno de la Unión Europea. No creo que los males o la situación actual de la situación económica de España sea fruto de si la Iglesia paga el IBI o no paga. El Partido Socialista vuelve a cometer un error en el diagnóstico y en el remedio. La situación económica de España no está en si la Iglesia paga el IBI o no paga el IBI. La situación económica de España es otra y la causa es otra, no esa. No sé a cuento de qué viene ahora sacar el tema de si la Iglesia tiene que pagar el IBI o no tiene que pagar el IBI, cuando parece ser, según la información que está saliendo, aproximadamente solo representaría un 5% de los inmuebles que tiene. Por lo tanto, si tenemos que comparar el beneficio social que aporta la Iglesia frente al pago de ese IBI, yo me quedaría más con el beneficio social que nos aporta que con el pago del IBI. Entiendo de que el Partido Socialista esté buscando otras causas que no sean precisamente la situación de ruina en que nos dejaron. Gracias. ¡Gracias!